Por diferentes lugares Las costumbres son distintas Y la herencia de tus padres Marcan su estilo de vida Las regiones se distinguen Por valientes que se animan En la Sierra Occidental De Bato Pilas Polanco Fue donde nació este amigo Alegre y enamorado Hoy es un hombre derecho Y su apodo es como el rancho En la Baja California Él es muy reconocido A los norteños y bandas Los pruebe de muy seguido Que recuerdos cuando andaba Con aquellos rancheritos Con su sombrero de lado Al estilo de su rancho No miran llegar seguido Siempre bien acompañado A los grupos musicales Al pendiente y apoyando La amistad es muy valiosa Y el polaco la valora No hay envidias, no hay traiciones Su palabra es una sola Vale más tener amigos Que billetes en la bolsa Ya con esta y me despido Muy pronto los miraremos Del Senado hasta Polanco Dejaré buenos recuerdos Hay que disfrutar la vida Porque nadie es eterno No hay tra Quem nos ahorrar Pero no hay ni jabón Leo Yo 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 ¡Gracias!